Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial de Arcox. Hoy vamos a hablar sobre las tres formas que tienes para integrar vegetación en tus proyectos en Revit. La primera es si ya quieres hacer tu planimetría en Revit o no quieres que tus árboles sean como graficados con línea y quieres que sea una imagen en concreto, lo que tocaría es buscar tu imagen de árbol preferida o quizás dibujarla y tomarle una foto, pasarla a Photoshop, recortarla y subirla aquí a Revit como imagen. Recuerda siempre en PNG, para subirla tendríamos que ir a insertar, importar imagen o vincular imagen y con ello ya tendríamos aquí el árbol, modificaríamos los anchos y te recomiendo que siempre que trabajes con imágenes y si es un elemento repetitivo como un árbol, pues lo hagas grupo para que si modificas uno se modifiquen todos. La otra opción es usar elementos ya creados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podrías utilizar un componente ya creado por otro usuario que podrías encontrarlas en estas páginas y adjuntarlo como componente a tu archivo, buscar quizás otro proyecto de Revit y igual si te gustan esos árboles pasarlo a tu proyecto o si ya tienes un árbol creado que usas siempre en tus proyectos en CAD, pues igual pasarlo en CAD aquí para ya tener la graficación. La tercera y más fácil es la de usar ya algo creado en Revit que te dé el programa. Si no lo tienes, si todo lo que te voy a mostrar ahora pues no está, es porque te falta descargar la familia e instalarla en tu Revit. Bien, vamos a ir a masa y emplazamiento, componente de emplazamiento y en este caso ya tenemos estos árboles creados. ¿Qué pasa si justamente tú no tienes ninguno? Lograría ir igual a cargar familia. Voy a retroceder, estaría en librerías, español, vegetación y aquí hay unas opciones que te da ya de por sí Revit. Ahora, lo que pasa con estas opciones es que suelen tener un solo tamaño, entonces tocaría duplicarlas e ir cambiando pues su medida. Otra, podemos revisar si ya están parametrizadas, por ejemplo, vamos a buscar aquí en familias, voy aquí a buscar vegetación, siguiente, siguiente, aquí está, vegetación. Y ya tenemos como que aquí los árboles, si alguno no te convence pues igual no, podrías ingresar, duplicarlo y cambiarle la medida. Ahora, lo mismo hay que tener cuidado con el 3D, ¿no? Al menos de que solamente lo estés usando para graficación en planta pues no había problema, pero sí lo vas a utilizar para el 3D. Quizás no sean los árboles mejor hechos y lo mejor sea como solo tenerlos en planta en el caso de la graficación y para árboles quitar algunos, quitar. Agregar algunos de otro usuario que probablemente no tengan la graficación inicial, agruparlos, entonces solamente que aparezca en el 3D y ya no tendríamos ese problema, ¿no? En este caso, aquí hubo justamente la modificación que realizamos. No se ve mal, pero como te comento, si tú quieres quizás un árbol que pese más porque estos árboles no pesan tanto para ir manejando el proyecto. O otro tipo de visualización, pues tocaría hacer eso, ¿no? Usar una graficación y usar otro elemento en el 3D. Si llegaste hasta aquí, tenemos un regalo operativo. Participa de nuestro sorteo mensual y gana una beca para aprender totalmente gratis Revit desde cero. Ya son más de 100.000 profesionales y empresas en todo el mundo que confían en Arcox para certificar sus conocimientos. No te quedes atrás y matrículate tú también. Participa del sorteo en el link del primer comentario.